Hoy me lañan de rey tú Que amo carajo y po' y pe A que sabe cuéntame y pe Hay que irnos a hacer Y lleneré lo mismo te De yo bajame me te va Hoy me voy por ahí te va Rosa puesta y te pote Ya no pepe ya y co Ya no pepe ya y pepe ya y pepe ya Pa' que se y co sea janta Pa' que se y co sea ñoreí Ya hasta manteboí Será y cura moañete a ver Ya y con el por y vi a ver Ni a te añumo pa' y mí No pepe ya y sope Y a mi sube un caí, me mora el coí por ahí te va, y a te cocha yo ahí fue te va, de acá tú ya yo voy. Ayer paliéndia a Mariana, hoy me cumplan a Eva, a la escuela con yo ahí fue te va, y a tu niña de esa bebé. Con mi bañante te fue, con la cueva el mundo que ve, a la pena se ve, hoy la recubiaré.